Luego del debate de la salud en la Asamblea Departamental de Arauca, donde se realizaron algunos compromisos con el Hospital San Vicente de la Capital, a partir de la fecha se dio inicio a las mesas de trabajo. Así es Carlos, posterior al debate de control político del sector salud, se comprometieron a realizar unas mesas de trabajo y ya se inició con la primera mesa de trabajo en el Hospital San Vicente de Arauca. No obstante a ello, ya la dirección había avanzado con la Junta Directiva, llevando las conclusiones que quedaron los compromisos y la Junta Directiva ya tiene una ruta de trabajo frente a esos compromisos adquiridos. Estuvimos en una mesa de trabajo con la dirección del Hospital de Arauca, la dirección del Hospital de Saravena, analizando unas particularidades específicas con relación a referencia y contrarreferencia, un caso específico que sucedió con una niña que fue remitida de Arauca a Saravena y que posteriormente hubo inconvenientes para su retorno al municipio de Arauca y en esa mesa también quedó el compromiso de iniciar en otra próxima mesa de trabajo para revisar ese tema de referencia y contrarreferencia a los pacientes que son remitidos del hospital a otros centros de mayor complejidad, pero que posteriormente se están dejando en esas ciudades y aquí es importante también la participación de la Unidad Administrativa Especial de Salud. El diputado de Arauca, Wilmington Rodríguez, y quien fue el citante al debate de la salud y está al frente de las mesas de trabajo, dijo que se debe valorar mucho el compromiso adquirido por parte de la dirección del hospital. Valoramos muchísimo el compromiso de la dirección del Hospital San Vicente de Arauca, el compromiso de la dirección del Hospital del Sarare y de la S. Departamental Moreno y Clavijo, así como de la Unidad Administrativa Especial de Salud, y estamos plenamente convencidos que con el esfuerzo de todos vamos a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, que al final es lo que todos queremos y es la preocupación que todos tienen frente a la situación que está viviendo en este momento nuestro Hospital San Vicente. Por el momento, esta primera mesa se realiza con el director del Hospital de Arauca y los jefes de cada área del centro asistencial. Iniciamos con las cabezas, es decir, con los directores del hospital. Hay unos temas por revisar frente a los procedimientos internos de las instituciones que muchas veces son las que de pronto le ponen freno a que eso marche en debida forma y es lo que vamos a hacer. Efectivamente existe una buena voluntad de que entre todos podamos construir una buena solución para finalmente superar tantas dificultades que se tienen, pero lo importante es iniciar. Y ya de parte de la jefe Olga Guapache, de parte del doctor Carlos Sánchez, existió ese compromiso de cooperación y de trabajo conjunto para que entre todos podamos buscar la mejor solución y que finalmente nuestro Hospital San Vicente salga de la crisis en la que se encuentra. El líder político aseguró que son mesas periódicas que se van a trabajar con el Hospital San Vicente de Arauca. Son mesas periódicas, contemplamos, si bien es cierto ya clausuramos el periodo de sesiones ordinarias, como diputados seguimos haciendo el trabajo y el acompañamiento. La próxima tiene que convocar el Hospital San Vicente de Arauca a esa mesa para el tema de referencia contra referencia. En esa quedará para la próxima iniciar el trabajo de revisión de los procesos de facturación, auditoría y cartera. Es decir que esto va a ser constante, constantemente, cada semana, cada 15 días nos vamos a estar reuniendo para ir revisando el cumplimiento de esos compromisos porque lo importante no es simplemente que se plasmen compromisos y que queden ahí, sino que podamos ir verificando y a su vez que podamos llevar esos compromisos frente a las mesas departamentales de salud que involucren también a las EPS que muchas veces también son trabas en los procesos administrativos. Los compromisos adquiridos en la Asamblea Departamental se deben de cumplir con el fin de sacar adelante al Hospital de Arauca de esta crisis que atraviesa.